Este 14 de julio se conmemora el Día de la Bandera por decreto legislativo el 5 de septiembre de 1908. El docente Vicente Martínez afirma que en Nicaragua ha existido cinco banderas y que la última fue oficializada hace 113 años. La actual bandera en Nicaragua, la azul y blanco, se estableció por parte de la Asamblea Legislativa de la época el 5 de septiembre de 1908 durante el gobierno del presidente José Santos Zelaya. Por eso podemos decir que en cualquier país del mundo la bandera es la representación de la nación. Es por este símbolo que muchas personas sabemos a qué país pertenece determinado pabellón. Nicaragua no es la excepción. Nicaragua también tiene este símbolo que merece todo el respeto, el cariño y el amor. Es hasta el 27 de agosto de 1971 que el Parlamento declara que el Día de la Bandera Nacional será el 14 de julio de cada año, celebrándose por primera vez esta fecha el 14 de julio del año siguiente, o sea, 1972. En esa misma fecha se establecen las características de la bandera, pues en 1908 no se hizo esto. Así que la ley que establece las características de la bandera cuenta con 79 artículos y en el 2002 se le hizo una reforma que consta de dos artículos con varios acápites. Martínez destacó el respeto por la bandera en 1970 y que a la fecha esto ha venido cambiando. Cuando las estaciones policiales izaban las banderas azul y blanco, la gente que iba a caballo se detenía, ahora que iban a pies también se detenían y hacen reverencia a la bandera quitándose la gorra o el sombrero. Esto lo hacíamos en aquello tiempo. Ahora los tiempos han cambiado, la educación ha cambiado. Así que yo invito a los colegios, a los centros estatales y privados que no olvidemos este símbolo que es un símbolo trascendental que está en la Constitución Política de Nicaragua donde dice ahí la misma Constitución que tener que izarla los lunes y tener que arriarla los días viernes. Y esto también debemos hacerlo en cada uno de los centros educativos. Noticias 12, Darlen Tellez.